El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Jueves 7 de abril, del Libro del Génesis. En aquellos días, Abraham cayó rostro a tierra y Dios le habló así. Por mi parte, esta es mi alianza contigo. Serás padre de muchedumbre de pueblos. Ya no te llamarás Abraham, sino Abraham, porque te hago padre de muchedumbre de pueblos. Te haré fecundo sobremanera. Sacaré pueblos de ti y reyes nacerán de ti. Mantendré mi alianza contigo y con tu descendencia en futuras generaciones, como alianza perpetua. Seré tu Dios y el de tus descendientes futuros. Os daré a ti y a tu descendencia futura la tierra en que peregrinas, la tierra de Canaán, como posesión perpetua. Y seré tu Dios. El Señor añadió a Abraham. Por tu parte, guarda mi alianza, tú y tus descendientes en sucesivas generaciones. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Recurrid al Señor y a su poder. Buscad continuamente su rostro. Recordad las maravillas que hizo, sus prodigios, las sentencias de su boca. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Estirpe de Abraham, su siervo. Hijos de Jacob, su elegido. El Señor es nuestro Dios. Él gobierna toda la tierra. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Se acuerda de su alianza eternamente, de la palabra dada por mil generaciones, de la alianza sellada con Abraham, del juramento hecho a Isaac. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Anuncio del santo evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo dijo Jesús a los judíos, En verdad, en verdad les digo, quien guarda mi palabra no verá la muerte para siempre. Los judíos le dijeron, Ahora vemos claro que estás endemoniado. Abraham murió. Los profetas murieron. Y tú dices, Quien guarde mi palabra no gustará la muerte para siempre. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Abraham que murió? También los profetas murieron. ¿Por quién te tienes? Jesús les contestó. Si yo me glorificara a mí mismo, mi gloria no valdría nada. El que me glorifica es mi Padre. De quien ustedes dicen es nuestro Dios, aunque no lo conocen. Yo sí lo conozco. Yo sí lo conozco. Y si dijera no lo conozco, sería como ustedes, un embustero. Pero yo lo conozco y guardo su palabra. Abraham, su padre, saltaba de gozo pensando ver mi día. Lo vio y se llenó de alegría. Los judíos le dijeron, Pero todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Jesús les dijo, En verdad, en verdad les digo, Antes de que Abraham existiera, Yo soy. Entonces tomaron piedras para tirárselas, Pero Jesús se escondió y salió del templo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ya en estos últimos días del tiempo santo de la cuaresma, Venimos meditando en torno a las promesas de Dios. Y hoy llegamos al origen de las promesas en la historia de Abraham, A quien conocemos como el Padre en la fe. En este capítulo 17 del Génesis que hoy escuchamos, Se narra el cambio del nombre. Dios suele a lo largo de la historia de la salvación, Cambiar el nombre de algunos personajes, Para imprimir en el nombre su tarea y su misión. Su nombre de pila era Abraham. Y se lo cambió por Abraham. Tres raíces de palabras hebreas, Que traducen, Padre de muchos pueblos. Una promesa insólita hecha a un anciano, Casado con una mujer anciana estéril. Y decirle que va a ser el padre de muchos pueblos. Parece una promesa un poco cruel. Sin embargo Dios, Es aquel que realiza lo imposible. Y sacó una enorme descendencia, De Abraham y su esposa estéril Sara. Cuando Dios empeña su palabra, Siempre cumple sus promesas. Y la promesa era, Que sería una alianza perpetua, Y la promesa es, Que la tierra, Por la cual está caminando como peregrino, Será su tierra en heredad. Nuestras promesas en la vida cristiana, Ya no son poseer un pedazo de tierra, Ahora es poseer, El cielo y la salvación. Y por eso, Quien se esfuerza y persevera en la voluntad de Dios, Pues va caminando para poseer esa herencia. Sabiendo que no es una fe nueva, No es una fe inventada hace poco, Es la misma promesa hecha a nuestros padres en la fe. En este caso Abraham, Después a Isaac, Después a Jacob. Es la imagen del Dios que teje, Finamente la historia de la salvación, Del pueblo de Israel, Y del nuevo pueblo de Dios que es la iglesia. Hoy nosotros hacemos parte, Del cumplimiento de esa promesa. Por eso no somos personas desconectadas, De la historia de la salvación, Sino todo lo contrario, Cumpliendo y llevando adelante, Esa historia que el Señor va labrando paso a paso. Luego en el texto del Evangelio, Sigue Jesús en este capítulo octavo de San Juan, En este diálogo tan incisivo, Con las autoridades judías. Usa dos veces aquella expresión, Que introducía enseñanzas nuevas, En verdad, en verdad les digo. Comienza diciendo, Quien guarda mi palabra, No verá la muerte para siempre. Guardar la palabra significa creerla, Y vivirla, cumplirla. Quien cumple la palabra del Señor, No morirá para siempre, Porque él es la vida después de la muerte. Hoy nosotros lo entendemos, En virtud de todo el evento de Cristo Jesús, De toda la predicación, De toda la historia de la iglesia. Para los judíos en el momento, Resultaba una frase, Extraña, Y hasta contraria a su fe judía. Y por eso lo que le dicen es, Tú estás endemoniado. Moisés, el gran legislador, murió. Los profetas, Que fueron grandes hombres de Dios, Murieron. Y ahora tú dices, Que quien guarda tu palabra, No va a morir. Tú quien te crees. A veces nosotros miramos a los judíos, Y los juzgamos, En forma muy apresurada, Pensando que eran incrédulos, Duros de corazón. Pero venían formados con una fe, Donde Dios era solamente uno. Y ahora aparece este hombre, Dándose ínfulas de que era Dios. Si hubiéramos estado allí, Seguramente hubiéramos hecho cosas, Semejante o peor, De lo que hicieron los judíos. Y el Señor le va dando, La enseñanza, Pero va, Literalmente, Metiendo el dedo en la llaga, Tocándoles a su figura especial, Que era Abraham. Y por eso le dice, Es que Abraham gozaba, Y saltaba de alegría, Al ver mi día. Está hablando de la gran promesa, De la encarnación del Hijo de Dios. Porque antes de que existiera Abraham, Yo soy, Decía el Señor. Otra vez aparece esa definición, El yo soy, Que era como decir, Soy Dios. Porque yo soy, Se definió ya ve, En el antiguo testamento, Cuando se le apareció a Moisés. Diles que yo soy, Te envía. Así le dirás al faraón. Luego esas palabras, La tumbaban como ofensa en la fe. En este texto vemos, Como el Señor se auto revela, Se auto presenta. No como el gran profeta, Milagroso que los judíos pensaban, Sino como Dios mismo, Presente para salvarnos. Hoy todos tenemos que revisar, Que imagen de Jesús, Tenemos en nuestro ser interior. Para algunos es un amigo que nunca falla, Para otros es un hombre que habla muy bueno, Y le copiamos frases, Para repartir en nuestras redes sociales, Frases interesantes del Evangelio. Pero Jesús es más que eso. Jesús es el Dios que ha venido, Para salvarnos. Y solamente salva aquel que pide ayuda, Y reconoce que tiene que ser salvado. Ahora que estamos cerca de iniciar la Semana Mayor, No es para reproducir como cada año, La misma obra de teatro. No, Yo ya me sé el guión, El domingo que las palmitas, El jueves que los apóstoles, El viernes que el beso a la cruz, Y después los sirios del sábado, Y otra vez lo mismo. La Semana Santa no es una obra de teatro repetitiva y monótona, Es una actualización del misterio de la salvación. Por eso hay que pedirle a Señor que nos acerquemos, A esas celebraciones, Como un niño que por primera vez descubre algo nuevo. Porque nuestra historia hoy, Tiene que ser redimida en forma diferente, A como fue el año pasado, Y hace dos años y años atrás. Aunque sean celebraciones semejantes, La misma palabra de Dios, Hoy mi historia es diferente, Y hoy Dios tendrá cosas nuevas que decirme, En la lectura de siempre. Porque mi vida es nueva. Esa es la gran novedad que tiene la escritura, Para nuestra salvación. Con ese espíritu acerquémonos pues, A estos días de la Semana Mayor. ¡Gracias! 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 Gracias.